Agradecidos con los países que votaron a favor de Costa Rica en la postulación que tuvo este país centroamericano para el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Esa fue la reacción que tuvieron tanto el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, como el canciller de este país centroamericano, Manuel Ventura. Tras la votación en la cual tanto Brasil como Venezuela obtuvieron un puesto en este órgano de Naciones Unidas. Y expresar que el resultado tan importante de levantar en 12 días 96 votos históricos, francamente, ha permitido a Costa Rica reafirmar su vocación e histórico compromiso de respetar, promover y fortalecer el sistema universal de derechos humanos. Y aunque Costa Rica no logró ese puesto en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el país centroamericano, destacan que seguirán luchando por buscar un lugar en ese puesto para la candidatura de año siguiente, específicamente para el 2023. También salió a relucir el resultado de la votación, que fue que Costa Rica obtuvo esencialmente, como lo mencionó el canciller Manuel Ventura, 96 votos, en tanto que Venezuela obtuvo 105 votos y, en el caso de Brasil, 153 votos. Desde San José, Costa Rica, este es un informe de Armando Gómez para CB24.